hola chicos cómo están el día de hoy acá en chagallad de nuevo soy Fernando Nubis y soy Starling Village y tenemos un correo un querido correo veamos me dicen que han perdido una hacha y que si la encuentro me van a pagar entonces robin los hacha robin eso va a ser para hoy qué pasa amigo mío estas plantas realmente se han demorado muchísimo tiempo en en crecer son 10 días por cada una o 12 o 13 y aún no han germinado lo seguimos en el mismo seguimos en el mismo la misma temporada o época del año que es primavera si no me equivoco así que no supongo que esta planta está bien la veo media mala entonces quiero intentar el día de hoy después de terminar esto pescar en el río y ver si es que saco los peces la verdad que yo sé que en el episodio anterior intente pescar y me fue más o menos mal bueno pero tengo fe de que en este episodio nos vaya mejor así es como una pequeña poza entonces no voy a pescar ahí voy a pescar directamente en un río bueno qué podría hacer miren una de estas qué podría hacer acá no o acá voy a ponerme yo creo que acá vamos a ver yo sé que a lo mejor esta no es la parte más entretenida del juego pero es parte del juego así que vamos a hacerlo muy difícil muy muy difícil pero tengo que practicar porque al final es la única forma en como que los voy a poder capturar vamos vamos entonces ahí pesqué uno un sunfish ese es un pez que necesitábamos y eso de ahí lo voy a botar no me sirve de nada entonces este se llama pesca de río vamos ese es uno que si necesita vamos a ver vamos a ver no estupidez tengo uno tengo uno de los que necesito o sea que creo que ya agarré la agarré el tiro sunfish otro sunfish y un premio un maldito premio no 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 me va a comer me va a comer uno de esos para que me suba un poquito y me va a comer uno de esos también para que me suba un poquito para no botarlos prefiero gastamelo en en estamina ya tengo dos y me dieron call o sea que me estoy volviendo un experto si pudiera pescar aunque sea dos del tipo de peces que necesitamos sería lo más increíble que me ha pasado hasta el momento entonces aquí la técnica chicos es hacer clic no es mantenerlo yo lo mantenía y eso no sirve aquí solamente sirve hacer clic 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 y llevarlo hacia arriba o hacia abajo cuando sueltan el clic o sea cuando presionan un clic avanzar hacia arriba y cuando no presionan el clic se va a ir hacia abajo entonces eso lo aprendí con la maestría de de los años de pesca Pero tambien tenemos que medir la cantidad de clics que estamos haciendo porque obviamente Atrape otro Dice que es un pescado común y corriente de rio Pero para mi no lo es Imagínense eso Lo que atrapé recién, osea lo que me dieron como recompensa lo estoy leyendo recién Es algo que hace que los peces salgan Supongo que dice Entonces me dice que esto tiene que ser No se como será esto la verdad Pero dice que sirve para eso, osea Ah y aca tenemos corazoncitos Y tenemos los niveles y tenemos el crafteo Bueno no se como será, vamos a aprenderlo en el paso del tiempo supongo A mi me encanta este juego Entonces tenemos dos peces que pesan bastante Y uno normal, osea dos raros y uno normal Vamos, este parece que es raro, parece que es raro Es raro, parecía raro Me parecía, parecía raro en serio Muy difícil, se movió muy rápido Aunque sea tengo uno, uno de la lista Tengo que controlarme y mantenerme al nivel del pez De otra vez igual No se si nos sirve la verdad Miramos algo mejor que eso Aunque sea hasta capturar dos Y ya en otros episodios capturar el resto Ok, me hace basura No sirve de nada No, voy a guardar mis peces Esos pueden valer plata, en serio Y si Green Alga Y me da energía, así que me lo voy a comer Vamos a ver Vamos a ver Esto va a ser regular chicos Vamos a intentar capturar estos peces si o si Mientras tanto, no? Que esperamos que crezcan Nuestros arbolitos Muy mal Tengo que aprender a controlar esto, la verdad Cada vez lo controlo mejor No podría decir lo contrario Pero Aún así Solo hemos capturado peces normales Como un river fish Pez normal del río O sea, este es el más normal de todos Ni siquiera hemos podido sacar una especie más rara, no? No sé si dependerá del horario No sé si dependerá del horario Este debe ser normal Este no quiero que sea raro No sé Normal Es normal Es normal, completamente normal Se nota por Por la forma en que se mueve Supongo que los más complicados Como el que nos toca hace un rato atrás Es como el Estos peces son raros Estos peces son raros Estos peces son raros Supongo que ese peces es raro Si es raro Un chub Si se dan cuenta es raro Entonces Ya voy a parar Voy a entregar estos peces Creo que esos dos son Yo sé que este El Sunfish Si pertenece a la colección Un chub de agua fresca Un chub de agua fría Que se siente como Un chub de agua fresca 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 Entonces este es un pez común igual Pero igual me lo marca con una estrella Así que No está mal Voy a intentar venderlos igual En la tienda el resto de peces Al pescador Pero si fueran dos peces sería genial en serio, son cuatro y tendríamos dos, o sea, sería muy genial, pero vamos a ver qué es lo que pasa no sé acá, así que no me acuerdo exactamente cuáles son, entonces creo que solamente tenemos uno y el resto no, así que bueno, solamente tenemos uno ah, no importa, igual hemos aprendido bastante de la pesca y voy a vender estos otros peces y el bite me causa un poco de curiosidad, porque no, 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 no se trata de pescar porque pareciera que el bite sirve para mejorar tu forma de pesca y me dice, must be attached to a fishing rod primero tiene que ser adherido a una caña de pescar, eso es lo que me dice está pescando de nueve a cinco y son las seis, muy malo, bueno, no importa supongo que mañana podemos venir a venderlo con ella ya hablamos, así que no nada nuevo ahí veamos entonces supongo que voy a guardar a estos peces que tengo acá y los voy a vender luego en este momento no los voy a vender pero pero aún sigo pensando y digo, bueno, cómo será esto de la caña es algo diferente o sea, no y acá hay como un sombrero y tipo de cosas que uno pueda ahí lo voy a tener ahí lo voy a tener pues tengo Fishing uno interesante la verdad aún no hemos avanzado mucho y ahí está mi querido Scooby ya está oscureciendo y probablemente sea lo mejor irse a acostar así que eso chicos, eso va a ser por el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y espero verlos en un próximo episodio de Starling Village ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten bajo el video y si quisieran unirse a TGN ya saben que pueden hacerlo bajo mi link si los aceptarán ya saben, oh mira, Fishing Linger 1 no firmen de inmediato el contrato asegúrense de realmente estar felices con lo que ustedes van a firmar y eso digo, nos vemos pronto